Y a propósito del inicio de las clases en el régimen Sierra y Amazonía, damos la bienvenida al viceministro de Educación que nos acompaña el día de hoy, Magister Andrés Chireboga. Señor viceministro, muy buenos días. Bienvenido a UCSG Noticias, Pavel Lizovsky le saluda. Buenos días, Pavel. Buenos días a todos quienes nos acompañan a través de este medio de comunicación. Hasta este momento, ¿cómo se ha efectuado este inicio del periodo escolar para la Sierra y la Amazonía? Hasta este momento, bien. Hemos recibido el año lectivo con mucha alegría. En realidad, hay que recordar que el día de ayer iniciaron las clases principalmente en el sostenimiento fiscal. El sostenimiento particular ya podía haber iniciado clases hasta 15 días antes. Esto fue desde el 17 de agosto porque tienen flexibilidad de fechas siempre y cuando no superen y disminuyan los 200 días de clases al año que manda la ley. Pero, digamos, en principio, la gran mayoría de estudiantes, 7 de cada 10 estudiantes, iniciaron clases el día de ayer, escalonadamente hasta el día lunes se realizará esto. En el régimen Sierra y Amazonía esto es, en total, un millón 774 mil estudiantes han iniciado clases. Y esto es de muchísima alegría porque, como yo digo, en dos años no había sucedido esto. No habíamos podido volver todos al 100% a la presencialidad, a reencontrarnos en nuestras aulas en mucho tiempo por una resistencia que ha existido permanentemente en el Ecuador principalmente, no en toda la región, no en todos los países, para volver a la educación. Seguramente por bien hacer, pero bueno, hemos logrado volver y esto es muy importante. ¿Diría usted que ciertas de las preocupaciones que prevalecían anteriormente y lo que impidió, de hecho, el regreso a las clases oportunamente, que es la situación de carácter sanitario, continúa aún siendo una preocupación a nivel del sistema educativo? Siempre va a ser una preocupación, Pavel. Efectivamente nosotros no podemos descuidarnos. Manejamos vidas de niños, de niñas y adolescentes. Administramos su situación emocional también y es por esto que insistimos en volver. Pero, por supuesto, las medidas de bioseguridad tienen que seguir en las instituciones educativas. Esto no quiere decir que las escuelas por ese temor tienen que cerrar. Hay países, y no me voy a comparar con países tecnologizados del primer mundo europeo, donde nunca se paralizó la educación. Países de la región, en Uruguay se paralizó en la mayor parte del país las clases durante tres semanas, un mes. Es decir, hubo países en los que se dio prioridad a lo verdaderamente prioritario. El futuro del país son nuestros estudiantes, nuestro futuro, quienes van a trabajar, quienes van a pagar la seguridad social de quienes nos jubilemos y así en adelante. Son jóvenes que lamentablemente a quienes les dimos la espalda durante dos años. Y esto nos va a traer una consecuencia en el mediano y en el largo plazo, pero es importante regresar. Ya había instituciones que habían regresado, muchas en la Sierra Amazonía, de hecho, a partir de diciembre casi todas, pero ahora hemos regresado plenamente y al juntarse al régimen Costa Galápagos, que ya inició también al 100%, en este momento tenemos los dos regímenes operativos, 4.3 millones de estudiantes, 200 mil docentes, incluidos los docentes particulares y municipales. Es decir, hemos movilizado, hemos hecho que se mueva más bien la maquinaria educativa. Ahora, con respecto a esta situación de carácter sanitario, ¿cuáles son algunas de las medidas que se ha solicitado adoptar desde el propio Ministerio de Educación para mantener siempre una vigilancia de que las cosas no vuelvan a salirse de las manos, como sucedió a nivel del país en años anteriores? Efectivamente, nosotros mantenemos la recomendación de uso de mascarilla dentro de los espacios cerrados, esto es principalmente las aulas, quiere decir, durante la mayor parte del día, porque los estudiantes están en aulas la mayor parte del día, y ahí les hemos pedido a las familias que sigamos llevando la mascarilla, y efectivamente ha sido una respuesta positiva, así se hace. También, por supuesto, insistir en la vacunación, en confiar en la vacuna. La vacuna es efectiva. Sabemos que hay gente que no quiere hacerlo, que nunca quiso hacerlo, digamos, porque ya llevamos un buen tiempo con el plan de vacunación, un plan exitoso, pero que recordarle a las familias que igual pueden ir a la escuela, la escuela no está limitada solamente para las personas que se han vacunado. Pueden ir todos quienes accedan a la matriculación, digamos, adecuada, pueden asistir a las instituciones educativas, pero pedirles, por favor, insistir en que se vacunen, en que se pongan las dosis de refuerzo, que puedan ir a las instituciones educativas de una forma más segura. Esas son las principales recomendaciones, conjuntamente con mantener la higiene permanentemente, lavado de manos, adecuado, permanente durante todo el día. Y eso sería básicamente, se ha probado hasta la saciedad, que las escuelas no son un foco de contagio, y queremos que así sigan siendo. Ahora, con respecto al sistema educativo público, ¿cuáles son algunos de los cambios que ha venido implementando el gobierno nacional y cuáles continúan siendo los desafíos hasta este momento? Respecto al sistema público, nosotros tenemos muchas cosas que informar. Primero, hemos logrado hacer una gran intervención en infraestructura. Hemos intervenido en un año, 42% ya de las infraestructuras a nivel nacional. Esto es importante, Pablo, porque son más de 5.200 infraestructuras. Hay instituciones públicas que manejan 10 edificios en todo el país, un edificio, dos edificios en todo el país. Nosotros manejamos 12.500. Y, por supuesto, intervenir esto es un reto verdaderamente grande, más aún entendiendo que el Ministerio de Educación no nació para construir. El Ministerio de Educación nació para hacer política pública educativa. Pero aún así hemos asumido el reto y lo afrontamos con bastante éxito hasta el momento. Sabemos que tenemos que seguir atendiendo durante los cuatro años del gobierno del señor presidente Guillermo Lazo, lo seguiremos haciendo. Pero, efectivamente, esto es un cambio importante porque hemos dotado a estas escuelas en donde ya hemos intervenido y a las que sigamos haciendo, hemos dotado ya de dignidad, de condiciones adecuadas para que nuestros niños y nuestras niñas puedan asistir. Esto por una parte. Así es. Un paréntesis, hagamos en un momento con respecto a esta situación de carácter infraestructural. Pues veíamos que esto también venía generando malestar en algunas zonas del país. Una vez que ya ha sido intervenido prácticamente la mitad de las instituciones que están a cargo del ministerio, ¿cree usted que existe la voluntad a nivel presupuestario para que puedan seguir siendo intervenidos en la otra mitad que hace falta? Por supuesto, existe la voluntad a pesar de las serias limitaciones. Existe la voluntad porque creo que hemos comprobado que el Ministerio de Educación ejecuta en cuanto a infraestructura, ejecuta y lo hace muy bien. Y esto es importante, ganarse la confianza de las personas que están en la administración financiera del Estado para que sepan que aquí hay una respuesta. Somos un gobierno que hemos tomado un país que venía bastante afectado por la emergencia sanitaria, cuyas inversiones, sobre todo en infraestructura, se habían cortado por atender lo que había que atender, es decir, la vacunación, los temas de hospitales. Es correcto, pero ahora nos ha tocado retomar, se habían perdido muchas experticias en las instituciones, en todas las instituciones, en educación no fue la diferencia, pero nosotros hemos logrado hacer esto y creo que tenemos una buena respuesta por parte de las autoridades financieras, pero también de la empresa privada, Pablo, y esto quiero yo resaltar. La empresa privada, sobre todo en la costa, ha sido absolutamente generosa, ha intervenido directamente en las instituciones educativas, ha construido instituciones educativas en los lugares en los que se educan los hijos de sus trabajadores, principalmente, de las camaroneras, de las bananeras, de muchas empresas. Como yo digo, principalmente en la costa se ha logrado intervenir los empresarios absolutamente responsables, sin pedir nada a cambio, sin ningún beneficio tributario de por medio, sin absolutamente nada han logrado intervenir. Y le agradecemos esto. También agradecemos a los gobiernos autónomos descentralizados que se han encargado de muchas de sus escuelas, escuelas que son joyas de sus comunidades, escuelas que necesitaban arreglos patrimoniales e intervenciones que se realizan bajo autorización de los gobiernos autónomos descentralizados. El Ministerio de Educación tiene toda la tipología de infraestructura posible. Nosotros construimos escuelas pequeñas que se arreglan con un baño para 30 estudiantes y escuelas que tienen 9 mil estudiantes en donde hay que hacer intervenciones con verdaderos artistas e historiadores. Entonces, tenemos absolutamente todo este panorama de infraestructura y estamos respondiendo. Y el Ministerio de Finanzas también está respondiendo a las necesidades que hemos ido presentando. Es bastante interesante lo que usted nos menciona con respecto a la participación de la empresa privada en el mejoramiento infraestructural de ciertas unidades educativas. Sin embargo, a nivel jurídico, ¿ve usted que existen las facilidades para que el Ministerio, en este caso, pueda viabilizar esta cooperación de los organismos privados? ¿O existen limitaciones a nivel normativo? No existen limitaciones. Creo que había algunas limitaciones ideológicas en cierto momento que le decían a la gente, el Estado, no se preocupe, el Estado va a cubrir, va a cubrir absolutamente todo. Y lo hacía en muchos casos, en muchas instituciones educativas, no en todas. Y muchas pasaron ocultas bajo la alfombra, sin haber podido ser atendidas, abandonadas durante décadas, agravadas su situación durante la emergencia sanitaria, muchas escuelas que fueron cerradas, sin beneficio de inventario, sin haberse puesto a pensar si es que la escuela nueva del milenio que se abría podía atender efectivamente escuelas que quedaban a familias, a pueblos, a comunidades que quedaban a 40, 50 kilómetros de distancia. Es decir, nosotros hemos logrado revertir en algo ya, tendremos que seguir abriendo las instituciones educativas en la ruralidad, por ejemplo, pero hemos logrado intervenir en mucho y las empresas privadas, como digo, ha sido un gran aporte. No existe una limitación. De hecho, nosotros suscribimos convenios, entregamos los modelos, los modelos arquitectónicos y de infraestructura son del Ministerio de Educación. Tampoco podemos, digamos, coordinar acciones para que se construya soluciones que no son verdaderamente soluciones. Existen estándares educativos en materia de infraestructura, se los entrega y las empresas que quieren colaborar lo hacen abiertamente, desinteresadamente, como digo, y ha sido un aporte realmente interesante. ¿Y esto no implica erogación económica alguna para el Ministerio de Educación? En la mayor parte de casos en estas intervenciones no. En otros casos nosotros hemos realizado otro tipo de obras, es decir, a veces se arregla algo por parte de una empresa o por parte de un gobierno autónomo descentralizado. El Ministerio de Educación realiza y complementa la obra. Los padres de familia también se organizan. En muchos lugares han puesto su mano de obra para trabajar en Mingas, haciendo algo más importante que realmente el verdadero trabajo, Pablo, y esto yo quiero decir, reapropiándose de la escuela. Nosotros como Ministerio de Educación somos un custodio de la escuela, administramos legalmente esa escuela. Pero la escuela educativamente le pertenece a la comunidad. Es el corazón de muchos pueblos, de muchas comunidades. Es la escuela, es el lugar donde se reúnen los miembros de la comunidad después de las clases. Y eso se había perdido. Se había perdido porque se cerraba, los conserjes ya no están en las instituciones educativas. Hace años se cerraba, se abandonaba la escuela hasta el siguiente día y la escuela pasaba a ser un elemento extraño dentro de esa comunidad. Nosotros hemos buscado que la gente se apropie nuevamente, que considere, que conozca, que cuide su escuela, porque lo que no se conoce no se cuida. Y, por supuesto, hemos avanzado muchísimo también en esa generación de conciencia. Ahora, precisamente sobre el valor de la escuela como un centro cultural comunitario, vemos que ha existido un desfase bastante importante generado por la pandemia y por el tiempo que las instituciones educativas no operaron. Sobre él me refiero específicamente al desarrollo de los jóvenes que cursan las aulas. ¿Cómo se prevé retomar esa línea educativa que seguían a través de sus respectivos pensum cuando ellos han tenido un desfase ya prácticamente de dos años donde no ha sido lo mismo la educación virtual que ellos tuvieron que acoplarse versus retornar efectivamente a las clases presenciales? Efectivamente es una preocupación muy severa y es por eso que nosotros pedíamos desde el Ministerio de Educación, desde el día número uno de la administración de la ministra María Brown, que todo el sistema educativo regrese. Había ya a manera de pilotaje muchas instituciones, muchas poblaciones que habían regresado. Las tres primeras en septiembre del 2020, Pablo. Pero aún así había mucha resistencia. Nosotros insistimos y hemos logrado hacer, pero por supuesto, mientras más rápido se regresaba, más rápido se podía realizar procesos de diagnóstico y nivelación en temas académicos, pero también de contención emocional. Hay muchos niños, muchas niñas que no tenían a dónde salir, que pasaban en espacios muy reducidos durante todo el día, encerrados, acompañados en muchos casos solamente por la televisión. Es decir, eran situaciones graves. La emergencia demostró además que la educación virtual para educación básica, para bachillerato, no es la solución. Para educación inicial es una de las peores soluciones que se nos puede ocurrir. Está bien, es lo que había que implementar en un momento de miedo en el que no se nos permitía ni siquiera salir a la puerta de la casa porque el temor nos ganaba y porque las prohibiciones legales existieron no solo en Ecuador, en todo el mundo. Pero creo que hemos ido avanzando en esa materia y por supuesto, los procesos de diagnóstico ahora requieren que con la presencialidad de los estudiantes, los procesos tienen que ser evaluados para saber en qué nivel llegan. No todos los estudiantes llegan al mismo nivel y esto no tiene absolutamente nada que ver con el acceso a la virtualidad o no, sino con el respaldo educativo que hayan tenido en sus casas. ¿Y a qué me refiero? Muchos de los estudiantes tenían mucho respaldo educativo en sus casas por parte de sus padres, de sus madres. No todos, no todos tuvieron esa suerte. Muchos padres, muchas madres tuvieron que salir a trabajar, a ganarse el sustento diario casi desde el inicio de la emergencia sanitaria o perdieron sus trabajos y salían a buscar trabajo. Por supuesto, estos estudiantes lo que hacían es en muchos casos quedarse solos, en muchos casos ser trasladados todas las mañanas a casas de cuidadores, a redes de cuidadoras, principalmente mujeres, abuelas, tías, vecinas y además que con eso ya claramente no se cumplió el objetivo de que los niños estén en la casa bajo este supuesto ficticio de que se están cuidando, sino que tenían que salir y movilizarse para ir a lugares de cuidado. Entonces, estos estudiantes y el respaldo que tenían refleja una diferencia en las aulas que tiene que ser analizada, que tiene que ser evaluada, que no puede ser desechada para aquellos estudiantes que tienen mayores adquisiciones de conocimientos y que tiene que ser igualada para aquellos que no tuvieron esa misma suerte. Este trabajo se viene realizando ya en algunos, en la mayor parte del país, porque ya en Costa Galápagos, digamos, iniciaron con 100% de presencialidad en este año lectivo y en la sierra, a partir de diciembre, ya teníamos casi el 100% de las instituciones educativas funcionando. Esto quiere decir que hemos podido avanzar en este proceso de nivelación y en este año, de hecho, ya tenemos que, aparte de volver a evaluar y volver a nivelar, y a poder avanzar nuevamente en la adquisición de conocimientos de una forma regular. ¿Va a existir un acompañamiento a nivel psicológico en ese sentido? Por supuesto. El Ministerio de Educación va a seguir realizando un acompañamiento psicológico. Recordemos que gran parte del personal del Ministerio de Educación son los denominados DECES, los departamentos de consejería estudiantil, los psicólogos estudiantiles como se conoce tradicionalmente, y vienen realizando, ya realizaban una tarea muy complicada con muchísimas limitaciones durante la emergencia sanitaria, no sólo por un tema de conectividad, sino por un tema de aislamiento, porque además los estudiantes en los casos en los que fueron agredidos en sus propios domicilios, obviamente la conectividad virtual o telefónica no iba a develar eso necesariamente. Y por supuesto, en estos casos los departamentos de consejería estudiantil han hecho un trabajo absolutamente valioso. nosotros siempre agradecemos al personal del Ministerio de Educación, a todos, a los conserjes, al personal de consejería estudiantil, a los docentes principalmente quienes estaban en primera línea, pero por supuesto con estas limitaciones era complicado hacer el trabajo, han avanzado mucho, se ha realizado bastante contención emocional, bastantes diagnósticos y trabajos psicológicos con nuestros estudiantes y tenemos que seguir adelante en eso. Magister Andrés Chiriboga, Vice Ministro de Educación, gracias por haber estado con nosotros aquí en UCSG Noticias. Muy buenos días. Gracias, Pavel. Buenos días.